El saludo de Daniel con alegría y mucho sabor. Estas son nuestras píldoras deportivas con alegría y sabor. En 46 ediciones del Rally Dakar, Argentina se coronó en Arabia Saudita por décima ocasión y segunda en Cuatrimotos con Manuel Andújar, quien repitió consagración tras tres años de sequía desde 2021. El pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo se convirtió en el primer corredor de la mitad del mundo en ganar la edición número 59 de la Vuelta al Táchira, competencia que colombiano gana hace 17 años desde Hernán Buenahora en 2007. El tenista español Carlos Alcaraz llegó por primera vez a los cuartos de final del Abierto de Australia tras derrotar en sets corridos al serbio Miomit Kesmanovic. Charlie completó siete triunfos en nueve partidos en el Melbourne Park y se encamina a su tercer Grand Slam tras US Open 2022 y Wimbledon 2023. El pivot camerunés de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, es el de mejor promedio ofensivo en la presente temporada de la NBA con 35 puntos por partido, superando la producción de su compatriota Pascal Siakam, el ala pivot de New Mexico State, quien obtuvo 20 unidades por compromiso en la temporada 2015-2016. Ocho nadadores colombianos en modalidad carreras y aguas abiertas competirán en la edición 21 del Campeonato Mundial de Natación del 2 al 18 de febrero próximos en Doha, Qatar. La única preciadora histórica para nuestro país fue con el Vallecaucano Orlando Duque enclavado de gran altura en Barcelona, España 2013.